Sí, la verdad que más allá de las pelotas, esto es un hecho simbólico, más allá que seguramente al club lo ayuda, lo que está haciendo la Secretaría de Gestión Pública del Ministerio de Justicia, encabezado por Matías Figueroa, que es un amigo y que venimos trabajando junto también con el Ministerio de Seguridad, es esta posibilidad del dinero que se puede extraer del delito se devuelva a la comunidad a través de distintos bienes. En este caso se hizo una compra importante de elementos deportivos para entregar a los clubes y creo que es un mensaje muy bueno a la sociedad. Mientras en el Gobierno Nacional y en la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación se está debatiendo sobre la ley de comisos, nosotros estamos haciéndolo, actuando, aún a riesgo de tener planteos legales que uno como abogado sabe que pueden tener alguna posibilidad de que esos planteos tengan algún tipo de fundamento, pero nosotros hemos tomado la decisión, el Gobernador Miguel Lipsi, la voluntad política de avanzar, de avanzar porque nosotros tenemos que demostrarle a la sociedad desde el Gobierno de la provincia de qué lado estamos y que además trabajamos sobre la posibilidad de esos delitos que se cometieron y la ganancia del delito de volvérselo a la comunidad. Nosotros trabajamos con ellos desde el Ministerio de Seguridad, en el caso mío estoy en la Dirección de Investigación Patrimonial que también analizamos los delitos económicos, así que profundizamos sobre lo mismo y se trabaja de la misma manera. Seguramente Matías te va a contar un poco cómo viene el procedimiento y esta agencia que se creó, que es modelo a nivel nacional, ninguna otra provincia tiene esto, ninguna provincia está haciendo lo que estamos haciendo nosotros y por eso nosotros queremos difundirlo porque como santafesinos nos tiene que llenar de orgullo también. En primer lugar, desde el Gobierno Provincial estamos muy contentos de estar en Roldán, haciendo la entrega en este club de la localidad. La verdad que es una política que venimos llevando adelante en varias localidades de la provincia, donde vamos donando los elementos que fuimos comprando con la venta de los autos de los delincuentes. En el mes de octubre vendimos en la provincia de Santa Fe los primeros 17 automóviles de delincuentes, que fue inédito a nivel nacional y nunca se había hecho, y luego venderlo con el dinero que se recaudó, lo empezamos a aplicar a políticas públicas. Más de 1.256.000 pesos lo aplicamos a víctimas de secuestros virtuales, donde le dimos a cada una de estas víctimas cheques, que fue también histórico, y luego compramos muchos insumos y kits deportivos para donar instituciones. Esta semana estuvimos en la Ciudad Rosario, en el Club Torito, Defensores de América y en el Club Adir, y hoy también estuvimos en la Ciudad de Villanueva, donando un hospital, un lavarropa industrial, y hoy estamos aquí donando casi 20 pelotas de fútbol y de volei, para que la institución la pueda aprovechar, y simbólicamente lo que los delincuentes le quitaron a la sociedad, vuelva a la sociedad en algo que podamos disfrutar todos. Bueno, primero dejóme agradecer a Matías, a Ramón, y al Ministerio de Seguridad por la donación. Para nosotros la verdad que es como un mimo, muy importante para los que venimos trabajando. Creemos que el deporte es una herramienta de integración social, y que sobre todo para sacar al chico de la calle, estamos convencidos de ese eslogan medio trillado ya, pero que una hora más en el club es una hora menos en la calle. Y bueno, gracias a Dios nosotros tenemos un montón de chicos acá practicando disciplinas, que para nosotros es muy importante. Y bueno, esto ya te digo, para nosotros es como una especie de reconocimiento que obviamente será empleado para que los chicos puedan disfrutar mejor de la disciplina y del deporte.